Noche de Ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Que tanto espera Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan peras Y así que acabas Por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero Y así que acá va Que tanto espera Que vuelva Vaya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Si acaban por llorar ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero De tanto esperar